¡Hola! Os vengo a traer un vídeo un poco diferente y os vengo a traer mi colección de cuadros pendientes de este verano. Es decir, yo rara vez acumulo muchos cuadros pendientes, sino que suelo ir haciendo y comprando. Pero este verano, viendo que iba a parar poco y a estar haciendo muchas cosas a la vez, decidí comprar más cuadros que en los meses de junio y julio, que me durasen durante todo el verano. Es decir, hay algunos que ya llevan más tiempo aquí que otros, hay algunos que me acaban de llevar, como quien dice, pero vamos a darles una pequeña revisión y vamos a verlos un poco y os explico un poco desde cuándo los tengo y por qué no están hechos. Bueno, pues el más antiguo de todos los que están aquí ahora mismo, creo que es este. Este es el más antiguo de todos los que tengo aquí ahora mismo, ¿vale? Os lo voy a enseñar de lado. Está plano, como podéis ver, porque me gusta guardarlos así. Tenemos a una mamá tigresa con un bebé tigreso. Me costó 2 euros, con muy poquito, en Amazon Prime España. Y, bueno, pues lo compré porque era muy barato, porque esta imagen me gusta mucho. Se supone que es un 25x55, es decir, un 20x50. Es muy bonita. De lejos se ve bastante bien. El bebé no se ve el renderizado muy bien, ¿no? Pero yo creo que se va a ver mejor cuando lo veamos de lejos. O sea que no me preocupa tantísimo. Entonces aquí tendríamos el primer cuadro. Mamá tigresa y bebé tigresa. Vais a ver que mi colección ni es muy cara ni son muchos cuadros, ¿vale? Por no decir que es una colección súper barata. Y que, bueno, pues que aquí hay muy pocos cuadros que hayan pasado los 5 euros. Vale, este cuadro, no se lo he dicho, tiene 20 colores. 20 colores, ahora 064. Vale, y estos serían los colores, ¿no? Son colores súper marrones, no los voy a abrir. Pero bueno, más o menos lo veis. Son colores muy, muy marrones. El siguiente cuadro, que estaría aquí desde hace más tiempo, serían este. Este es un oso polar. Lo compré por 2,98 en Amazon Prime Spain, también. Viene con números de MC, a diferencia del tigre. Ambos son de la misma marca, si no me equivoco. ¿O no? No, el tigre no. El tigre no es de la misma marca. Este es de MXJSUA. Que habréis visto un vídeo sobre esa tienda no hace mucho. Y bueno, y este tiene 19 colores. No es el mejor lienzo, no tiene la mejor nitidez, pero es bonito. Y tiene buena pinta. Y había una foto del cuadro hecho que tenía muy buena pinta. Así que por eso me animé a comprarlo. Son 40 por 30, es decir, un 25 por 35. WX184. No necesito buscarlo mucho. Lo vimos hace poco. Es este, si no me equivoco. MX184. Sí, es este. Vale, pues sobre todo grises, azules, un par de morados, más grises, verdosos. Siguiente cuadro sería de los que más tiempo llevan. Este de Hongfan. Hace bastante que no pido a ningún cuadro de la Hongfan. Literalmente, el que voy a empezar. Y este es el último cuadro que me queda. Son los dos últimos cuadros que me quedan de Hongfan. Me estoy planteando seguir pidiendo 15 por 15. O elevar una talla y empezar a pedir 15 por 20. No lo sé, me lo estoy planteando. También estoy esperando a que metan alguna oferta. Porque tras las ofertas de junio subieron un poco los precios. Y aun con los descuentos, pues no se quedaban tan a gustito como me gustan a mí. ¿No? O sea, de 12 euros o menos. Así que por ahora, este es el último que me queda. Lo voy a dejar aquí apartado. ¿Vale? Y este, personalmente, es un misterioso. ¿Vale? Yo creo que es un gato. ¿Vale? Yo creo que es un gato. Y los diamantes estarían aquí. Tiene 22 colores. Y todos están aquí. ¿Vale? Lo mismo, como siempre. Siempre pido esfuerzo, Hongfan. Nunca pido redondos. No porque no quiera, sino porque nunca lo hago. El siguiente sería este de Timmy Arch. Es un diamante. Es un cuadro de diamante redondo. Tiene los diamantes dentro también. Os recordaréis de ella. Es una gorgeous. Tiene aquí el kit completo. Que por cierto, esto lo voy a sacar de aquí. Ah, no, no lo he sacado por si acaso me la llevaba a algún lado. Pero es que yo, si me la llevo a algún lado, no voy a usar este. Bueno, da igual. Lo voy a dejar así, ¿vale? Tal cual está. Aquí tenemos los colores. Sobre todo colores oscuros, marinos, el AV. Solo tiene un AV. Es lo único que no me gusta. Y no veo ningún AV que le pueda cambiar. No veo ningún AV que le pueda cambiar. Porque si tuviese algún color de los que ya tengo AV de esta marca, pues lo podría cambiar. Pero no lo tiene. Así que este sería el siguiente cuadro. Me confundí de tamaño. No me acuerdo exactamente cuánto me costó ahora. Ya tiene bastante tiempo. Pero como elijo los cuadros por una aplicación aleatoria, pues nunca, todavía no me ha tocado hacer este cuadro. Como voy a limpiar este almacenaje antes de comprar, probablemente lo haga pronto. Ya veis que no hay muchos cuadros. Os voy a hablar ahora de dos que he comprado. Pero bueno, dos. Me quedan cuatro cuadros, ¿no? Vale, entonces tenemos este elefante. Este elefante lo cogí en una oferta. Me costó menos de dos euros. Creo que fueron un euro sesenta, un euro cincuenta. En Squares, en el Express. Entonces, aparte de que esta cinta de doble cara huele mucho, que tiene muchos rivers, ríos, que son burbujas de... Las veis. O sea, son perfectamente notorias. Que tiene muchísimo confeti. Y que la leyenda es enana, que no la estáis viendo, es enana. No sé yo cómo quedará. Pero bueno, los diamantes no... Uh, perdón, 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 perdón. Los diamantes no tienen muy mala pinta. Ay, sí, os enseñé los diamantes ese. Vale, ese es este. Vale. Tiene... Buah, es que lo pone número. Vale. A ver, aquí hay un, dos, tres. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, deciocho, nueve, veinte, veintiuno. Veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve colores. Aquí están todos. Veintinueve colores. Pintaba muy bien. Pintaba muy bien. Lo cogí en 20x25 porque me parecía que aunque tuviese detalle, no necesitaba que se viese todo el detalle, sino que con que se viese que era un elefante varía. Yo creo que me voy a arrepentir de haberlo cogido en este tamaño. La verdad. Me da a mí que me voy a arrepentir. El siguiente cuadro que tengo para este verano es esta boquita con el corazón. Me ha tocado en un sorteo, lo habréis visto recientemente en un vídeo. Y no tengo mucho más que decir de ella. Está muy reciente, o sea que ya sabéis todo de ella. Este no tengo que pensar mucho cuál es el suyo porque tiene rojos. Y os vais a dar cuenta de que yo personalmente no tengo muchos cuadros que tengan mucho rojo. Rojo podemos decir que es de los que más me cuesta trabajar con ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos sus diamantes. Este lienzo tiene 18 colores, es súper nítido, no sé de dónde es, pero muy buen lienzo. Este lo he comprado hace poco. We are all the stories in the end, just make it a good one. Todos somos historias al final, haz que sea una buena historia. Es diamante redondo, tiene 23 colores, viene con números de MC, es de MXJSUA. Como veis, ni siquiera es ningún tipo, no lo es, o sea, es que no es ningún tipo de lienzo de los que os enseñé. Es otro lienzo totalmente distinto. Es decir, la fábrica que ha hecho este lienzo y que trabaja con MXJSUA, no es ninguna de las otras que hemos visto. La calidad de la impresión es increíble. El pegamento tiene muy buena pinta, no sé hasta que no haga el cuadro, ¿vale? Pero tiene muy buena pinta y no tiene un exceso tremendo, o sea, no tiene tantísimo exceso como pueden tener otros cuadros que he visto, ¿vale? No sé si se llega a ver que el exceso está literalmente como hasta la rayita de la foto. O sea, es que no... ¡Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve! Es un muy buen lienzo, la verdad, los diamantes son estos, que sí, rojos, morados, azules, muy confeti, pero es que la frase me encanta. Dentro de todos los lienzos que habéis visto, este junto con los labios son los que más rojo tienen, los demás no lo tienen. También es... el rojo es el color que más me cuesta diamantear, ¿vale? Y me cuesta más verlo, me cuesta más diamantearlo. Pero bueno, tiene buena pinta, tengo ganas de hacerlo, es eso, diamante redondo. Y nos queda un cuadro solo. ¿Quién os lo iba a decir, eh? Ya está, ya está, ya no tengo más colección. Es lo que hay. Y me queda un cuadro que es esta vaquita, que estáis viendo de lado, ¿vale? Para que yo pueda meterla en cámara. Tenéis esta vaquita. Mi primer cuadro en diamante cuadrado, que no tiene ningún tipo de DMC. ¡Ninguno! ¡Qué triste! Pero bueno, aquí tenemos a la vaquita. Llevaba tiempo esperando para comprarla. El otro día bajó su precio a 2,98. O 3,58 o algo así. 2,98 o 3,58. Es cuando más cuadros compro en esos precios. Y lo compré. Llevaba tiempo esperándola. Problema. ¿Dónde están mis números DMC? No sé. Es de la misma marca MXJSUA. Siempre he tenido números DMC en los cuadrados. Y hoy no. Este cuadro no tiene. No tiene ni en las bolsas, ni en el lienzo. Yo primero vi esta leyenda y dije yo, bueno, no pasa nada. Será de estos cuadros que tienen en una leyenda los símbolos y en la otra los DMCs. Entonces, no. Así que este cuadro no tiene números DMC. Estos son sus diamantes. Y como podéis ver, 3,4,5,6,7 y el de Team MyArts, 8 cuadros. Son todos los cuadros que tengo pendientes y que probablemente haré antes de adquirir nuevos cuadros. Entonces, para mí es importante mantener un orden. No tener muchísimos cuadros pendientes. Me pone muy nerviosa cuando empiezo a acumular muchos cuadros pendientes, ¿no? A ver. No es lo mismo que yo acabé de pedir a Hong Fan, por ejemplo. Que cuando pido, pido 5 o 10. Depende. 5 o 10 Misteries y... Voy a poner esto para que se enfoque, ¿vale? Pido 5 o 10 Misteries y... Y bueno, pues es normal que cuando me llegue tenga yo un montón de cuadros sin hacer. Pero son cuadros que están recién llegados. Aquí hay cuadros que llevan aquí desde junio. Para mí eso no me gusta. No me gusta acumular cuadros que no voy a hacer o que están sin hacer desde hace un montón de tiempo y tal. Entonces, quiero terminar estos cuadros antes de pedir más. En cuanto me quede sin ningún cuadrado, sin ningún diamante cuadrado, volveré a pedir a Hong Fan probablemente. Pero mientras tanto vamos a hacer estos cuadros y vamos a terminar de vaciar esta caja, ¿vale? Yo lo tengo todo en una caja gigante. Que entran perfectamente todos los cuadros. No la veis entera, pero bueno, es una caja bastante profunda. Aquí podéis ver el fondo. ¿Vale? Es una caja bastante profunda. Y aquí tengo pues todo, diamantes, cuadros, todo. Muchísimas gracias por haber acompañado un día más y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!